¡Feliz semana, apostadores de Dorado! ¡Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 41-21 para este lunes 17 de enero. Supervisa el sorteo, delegadas del Grupo Empresarial en Línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto, paga todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Atentos, Dorado, mañana. Su número está aquí, 4-2-6-8, 4-2-6-8. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Toda la semana juegue Chance Legal. Y recuerde, el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. ¡Feliz día!